Mmm, princesa. Hola chicos, en el video de hoy les voy a presentar a mi amante. Ella se llama Soledad. Hoy quiero ver cómo va a reaccionar Jenny cuando entre y encuentre a mi amor Soledad arriba de mí. Jenny anda comprando el mandado, pero no tarda en llegar. Así que me voy a ubicar justo en esa esquina. Y cuando ella entre, se lleve su gran sorpresa. Oh, y luego les paso el dato a todos los solteros del contacto de Soledad. En los comentarios déjenme saber quién quiere el número de ella y yo con mucho gusto se las hago llegar. Aquí me voy a quedar esperando un rato en lo que llega. Qué hermosa. Qué rico te huele el pelo, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero... ¡Pero, ver! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero, Freddy! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡¡Es una broma! ¿Por qué ves? ¿Por qué ves? ¡Ya! 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 ¿Sabes que me molesta ese tipo de bromas? Y dale gracias a Dios que no te reventé la cabeza con ese palo Creo que sí me la reventaste No te la reventé, ya te lo hubiera visto Es una broma, ahí está la cámara, escondida La que te viene va a ser peor y te va a doler bastante Vas a ver Yo me voy con mi amor Chicos, si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse al canal Chao